iOS 18 es muy personalizable y seguramente muchos de vosotros nada más instalarlo no sabréis ni por dónde empezar así que en este vídeo os voy a dar una serie de consejos además de indicaros todo lo que vamos a poder cambiar con esta nueva versión del sistema operativo del iPhone empezamos por la pantalla de bloqueo la cual como no podía ser de otro modo vamos a poder personalizar con un fondo de pantalla que podemos escoger desde nuestra fototeca o de la biblioteca de iOS en esta nueva versión contamos con dos nuevas categorías que son fotos aleatorias que lo que hace es ir alternando diferentes fotos de nuestra biblioteca a lo largo del día y por otro lado tenemos la biblioteca de fondos de iOS 18 que bueno ofrece el mismo en cuatro colores disponibles para escoger una vez seleccionado nuestro fondo de pantalla el siguiente paso es personalizar la fuente que muestra la hora ahora podemos elegir entre un mayor número de tipos de letra que en la versión anterior yo obviamente voy a quedar con los números arábigos además podemos cambiar de fuente según nuestro gusto como podíamos hacer hasta ahora pudiendo ajustar su grosor para que sea más fino o más grueso finalmente también podemos personalizar el color y el texto de nuestra pantalla de bloqueo tenemos además una amplia gama de colores predefinidos de Apple para elegir e incluso una ruleta que nos permite seleccionar el color exacto que queremos el siguiente elemento que podemos personalizar es el widget ubicado encima de la hora muchos desconocen que este widget puede modificarse por defecto viene configurado con el calendario pero tenemos varias opciones para escoger dependiendo de las aplicaciones que tengamos instaladas como yo no tengo muchas solo me muestra las que veis pero podemos seleccionar la que mejor se adapte a nuestro fondo y a la personalización que queremos crear personalmente a mí me gusta mucho ver el día de la semana y su número en el mes así que yo lo voy a dejar tal cual vamos a examinar los widgets disponibles para ubicar justo debajo de la hora en ayude 18 tenemos algunos nuevos como el widget de la tarifa eléctrica que podemos encontrar en casa también tenemos widget para acceder rápidamente a la aplicación de diario y crear una entrada y un par de widgets de salud que nos permiten ver nuestros valores vitales personalmente a mí me gusta utilizar el widget de reloj mundial para mostrar la hora en argentina ya que ya sabéis fabián vivía allí y de esta manera siempre sé la hora local y evito interrumpirlo en un mal momento otro widget que me gusta bastante es el de la nueva tarea en zinx que es mi aplicación predeterminada para tareas de productividad cuando quiero añadir una idea simplemente utilizo este widget y por último me gusta el widget de la temperatura del día para saber de un vistazo si hará frío o hará calor ese día en realidad si estuviéramos en ios 17 la personalización de la pantalla de bloqueos se detendría aquí sin embargo ios 18 va un paso más allá y permite modificar los accesos rápidos a otras aplicaciones que antes estaban reservados únicamente para la linterna y la cámara si presionamos el signo de menos en cualquiera de estos podremos reemplazarlo con los diferentes controles que apple ofrece que son en realidad acceso a ciertas partes del sistema o aplicaciones nativas cuando ios 18 se lance oficialmente también podremos acceder desde aquí a aplicaciones de terceros como chat gpt o snapchat que además fue el ejemplo que pusieron en el evento por ahora hasta que me permitan poner iconos de aplicaciones de terceros pues yo voy a mantener los de la linterna y la cámara porque bueno ya estoy bastante acostumbrado a hacer rápidamente a estas funciones desde aquí ahora personalizaremos nuestra pantalla de inicio que este año nos ofrece una mayor versatilidad para hacerlo por ejemplo podemos ubicar los iconos de nuestras aplicaciones libremente en la pantalla mover también filas completas de una vez o simplemente mover iconos de forma independiente según bueno pues nos resulte más cómodo imaginemos ahora que queremos añadir un widget a nuestra pantalla bueno anteriormente teníamos que hacerlo accediendo al lanzador de widgets pero ahora si ya tenemos el icono del widget en nuestra pantalla simplemente presionando sobre él podremos previsualizar los diferentes tamaños de widgets disponibles para esa aplicación y configurarlo rápidamente con un solo toque esto como os podéis imaginar nos ahorrará mucho tiempo para ajustar la personalización con widgets por último si accedemos a las opciones de personalización dentro del editor se nos desplegará un nuevo menú en la parte inferior que nos permite hacer varias cosas podremos cambiar el tamaño de los iconos que también por cierto se aplica los widgets y modificar el color de los iconos si somos aficionados al modo oscuro y normalmente utilizamos la interfaz en este modo podremos activarlo y los iconos cambiarán a ese color incluso podemos combinarlo con este botón que alterna entre un fondo más claro y un fondo más oscuro para que los iconos también combinen aún más con esa interfaz por último tenemos la opción de aplicar un tinte a toda la interfaz del sistema incluido los widgets podemos elegir el color libremente desde esta línea de colores y ajustar su saturación justo con la línea inferior sin embargo también os digo yo personalmente estoy totalmente en contra de esta función finalmente también tenemos un cuenta gotas con el que podremos copiar el color que tendrán nuestros iconos usando como referencia a la región que nos interese de nuestro fondo de pantalla pero en fin como digo me parecen horribles los resultados así que yo simplemente me voy a quedar con la interfaz oscura en fin como esto es un ejemplo rápido que acabo de hacer dadme unos segundos y trato de configurar algunas pantallas basadas en mis aplicaciones para que bueno podáis ver visualmente todo el potencial que tienen estas herramientas bueno aquí os muestro esta pantalla es un ejemplo de cómo podría agrupar todas las apps relacionadas con deporte y salud alrededor de un widget específico esta otra está más pensada para aplicaciones de productividad dejando espacios disponibles para un posible fondo de pantalla que aproveche ese espacio o bueno sencillamente incluir otras apps que se adapten a vuestras necesidades esta otra es otro ejemplo de organización pensado para apps de ocio y contenidos multimedia el widget superior pertenece a la app sekel que es la que bueno utilizo yo para hacer un tracking de series pelis y oye va bastante bien y la última página es un ejemplo de pantalla pensada para gamers aunque bueno en este caso no he dejado espacios libres en la cuadrícula en fin hay muchas posibilidades y seguro que con un poco más de tiempo podéis conseguir bueno yo creo con posiciones bastante visuales al final yo estos ejemplos los he hecho en apenas unos segundos así que tienen muchísimo margen de mejora bueno turno a hablar del centro de control porque si este año con ios 18 podremos personalizar el centro del control al acceder a él veremos que su diseño ha cambiado bastante respecto a ios 17 pero es que además si mantenemos presionado el botón de más en la esquina superior izquierda la pantalla cambiará permitiéndonos interactuar con los diferentes elementos de la interfaz por ejemplo podremos reubicar los iconos de los controles a cualquier área de la pantalla e incluso modificar el tamaño de estos deslizando desde la esquina que nos aparece en el reborde esto ya digo agrega mucha versatilidad a la personalización de nuestro centro de control haciéndolo completamente único también contamos con un botón en la parte inferior que nos permite añadir nuevos botones a nuestro centro de control y la verdad es que hay una galería bastante amplia estaré ahora mismo pasando por ellos despacio aunque de todos modos os invito a pausar el vídeo si queréis ver con todo detalle cada uno de ellos si os fijáis apple los ha organizado muy bien para que podamos identificar rápidamente a qué función del sistema pertenece cada uno y bueno al igual que antes dadme unos segundos y os muestro mi propuesta de centro de control y bola aquí está tal y como lo he organizado sí tampoco me he comido mucho la cabeza pero bueno os explico arriba del todo he dejado las conexiones accesibles al igual que los deslizadores de brillo y volumen luego en la fila central he puesto el botón de los modos de concentración ya que los uso bastante y justo al lado un acceso a sonidos blancos que a mí particularmente me gusta mucho usar para concentrarme mientras trabajo debajo he añadido un acceso rápido a las bombillas que más uso en mi día a día que son justo las de las luces que tengo aquí detrás mía en los vídeos y por último añadía algunos botones del sistema y de acceso rápido a aplicaciones a la izquierda estarían el modo de bajo consumo el modo oscuro el bloqueo de orientación y grabación de pantalla y a la derecha he usado el control de atajos que permite abrir apps para añadir acceso a cuatro apps que uso mucho en mi día a día que son deep l chat gpt perplexity y super whisper y ya estaría amigos estas son las nuevas opciones de personalización que nos da apple para poder modificar la apariencia de nuestro iphone para que luzca como un iphone totalmente único en fin decidme qué os parece en la descripción y si pensáis como yo que esto cada vez se empieza a aparecer más a android por cierto que si estáis en ios 17 también podéis personalizar vuestra pantalla al máximo no sé si lo sabíais pero bueno si queréis saber más no os perdáis el vídeo recomendado que os dejo por aquí justo al lado porque ya subimos hace un tiempo un vídeo muy completo sobre ello además también os dejo por aquí la comparativa que hemos hecho entre a yo es 18 y yo es 17 por si todavía no lo habéis visto os va a gustar nos vemos en un próximo vídeo muy pronto porque ya sabéis somos la manzana mordida y prometemos hacerlo chao